El aprendizaje de servicio es una manera de aprender haciendo un servicio a la comunidad. Frente a una necesidad social, los estudiantes emprenden una acción que les ayuda a aplicar y consolidar aprendizajes en conocimientos, habilidades, actitudes, competencias, despertando su talento y poniéndolo a trabajar para el bien común. Esta metodología va ganando cada vez más importancia en las universidades españolas. La UPV apuesta por ir aumentando su presencia en las aulas. Llevamos mucho tiempo, lo que pasa es que no éramos conscientes de que estábamos utilizando esa metodología. Como metodología, gracias a los cursos que se han ido realizando, bien por el Centro de Cooperación al Desarrollo o bien desde el ICE o de Común Acuerdo, hemos aprendido que estamos haciendo APS desde el año 2014. Ya somos conscientes, lo hemos ido integrando de una manera más formal en los programas de las asignaturas. La metodología Aprendizaje-Servicio puede utilizarse para la enseñanza de cualquier disciplina. De ahí el nombre de la jornada que se ha celebrado en la Universitat Politècnica de València, Poliedro de la PS. Un ejemplo es el de los alumnos de Ángeles, quienes dentro de la asignatura de francés, han realizado proyectos para mejorar la educación en Senegal. Lo que queremos es que en las escuelas senegalesas haya más ayudas para que los niños y las niñas no tengan que abandonar el colegio a tan temprana edad. Entonces los estudiantes, cuando conocen ese contexto y conocen las necesidades, lo que hacen es diseñar un proyecto para solucionar un poquito, para mejorar ese aspecto de la vida escolar. La jornada ha incluido una conferencia a cargo de la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, Pilar Aramburuzabala, quien ha hablado de la investigación en Aprendizaje-Servicio. Cada vez hay más investigación y cada vez es de más calidad. Tenemos estudios de caso, tenemos estudios de tipo cualitativo, cuantitativo, transversales, longitudinales, pero todavía queda mucho recorrido y hemos de mejorar tanto en cantidad como en calidad de los estudios. En el hall solidario del edificio de rectorado se pueden ver hasta el 31 de octubre algunos trabajos de estudiantes de las asignaturas de dibujo, lenguajes y técnicas y metodología de proyectos del Departamento de Dibujo.